Vamos por el paso bajo a nivel de Asikabat, justo enfrente del parlamento. La gente nos empuja, nos mira raro. De hecho, hay eco. Es muy fuerte. No hay absolutamente nadie en la calle, excepto la gente que sale de alguna oficina y la gente que limpia la calle. Pero no hay gente dando vueltas. Aunque se oye una aspiradora por ahí. Miedo. Chicos, sí. Chicos. 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 bạn. ¡Gracias!